¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a reaccionar al Uruguay-Arabia-Saudipta. Promete ser un juego bueno. Va a haber muchos goles, ya que Arabia no es tan bueno. Y pues Uruguay tiene a Cavani, a Luis Suárez. Pues esperemos que sea un muy buen partido. Se viene, va a comenzar el partido. Vamos a ver qué tal está. Esperemos que esté emocionante. Quiero gritar los goles. En este partido apoyo a Uruguay, a nuestros hermanos del continente americano. Vamos a ver qué tal está. Hay que seguir de cerca a Luis Suárez, porque está en el Barça, es buenísimo. Si le dejas una, la mete. Comenten aquí abajo a qué selección apoyan ustedes en el Mundial, aparte de México o aparte de su país. Déjenme aquí abajo sus comentarios para contestarlos y pues ahí armar un debatito. Primer tiro de Suárez, primer tiro. Cuando hay partido los de México, ¿ustedes con quién ven la transmisión? ¿Con TV Azteca o con Televisa? Yo siempre le pongo TV Azteca porque me dan mucha risa los narradores. Son bastante buenos. Uff. Arabia, Arabia también se defiende. Uff. Arabia, ahí, apretando. Arabia está tocando, están, están, se ven con seguridad. Esperamos un golecillo de ellos por lo menos. Porque ya en el anterior partido Rusia le metió cinco. Estuvo feo, pero vamos a ver qué pasa. También se viene reacción del México contra Corea. Espérenlo, ese va a estar mucho más animado y mucho más bueno, porque pues es México, es México. Hoy me decidí poner la de España porque pues la de México ya me la puse como en dos, tres videos. Y pues no sé, también después de México le voy a España en este mundial. La verdad me gusta bastante cómo juegan, cómo tocan. O sea, pienso que es un fuerte, un fuerte candidato para el título. Mínimo quedan en semifinales, mínimo. Viene el tiro libre de Arabia. El chitiro feo. Uff. Como que Arabia juega bien, pero ya en el último toque no la hace. Me extraño a Forlán en el mundial del 2010. Hizo una participación muy cabrón. Qué golazo, qué golazo. El portero se fue de gane. Fue un bongol, fue un bongol. Ahí sale el portero mal. Pum. Estuvo chido, estuvo chido. Pum. No, qué golazo. ¿Quién fue? ¿Suárez? Fue Suárez. No, es que él déjale un espacio. De vacuna. Después de este gol, Uruguay se va a ir al frente. Vamos a ver. Yo creo que antes de que se acabe el primer tiempo, caen otros dos. Uy, Cavani. Pégale. Uff. 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 Pinche tirazo, güey. Iba al ángulo. Ay, guay, 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 guay. Se viene a la esquina, se viene a la esquina. No, qué es eso. Al centro, al centro. No, qué es eso. Uff. Ese era, ese era gol. Era gol. Se les fue. Era gol, güey. Se les fue pésimo, güey. Ahí era, uff. Más despuesito. Como que en este mundial, la constante ha sido que el que juega más, pierde. O sea, Marruecos ha jugado muy bien y ha perdido. Arabia ha jugado muy bien y ha perdido. O sea, el que más genera juego, está perdiendo. Ya llevamos media hora, no han hecho mucho, pero... Pues bueno, ahí va ganando Uruguay. Y pues ya, ya quiero que empiece los octavos de final, porque siento que se va a poner buenísimo. Bueno, se terminó el primer tiempo. Vamos por una comidita o por algo y pues ahorita volvemos para el segundo tiempo. Ya volvimos, ya comenzó el segundo tiempo. Vamos a ver si ahora hay más goles. Y pues vamos a ver qué tal está esto. Uff. Hubo un desvío, perdón. Fue un buen tiro. Y ya le ha perdido el avión. Venga, 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 otro gol, otro gol, otro gol, otro gol. Viene el avión, viene el avión. Uy, ¿qué pasé? Fuera del lugar. No están haciendo nada. Nada. Entra la Xalt. Vamos a ver qué hace. Ah, viene otro cambio aparte. ¿Quién sale? ¿Quién va a salir? Vecino. Sale vecino. Y entra Torreira. No los conozco, pero capaz se muestre. No los conozco, pero no los conozco, pero no los conozco, pero no los conozco. Bueno, amigos, se terminó el partido. La verdad, estuvo regular, pegándole a malo unas partes donde me estaba quedando dormido. Pero bueno, espero que les haya gustado esta reacción. La reacción también de México contra Corea, que espero que se hiciste muy bueno. Coméntame aquí abajo a qué país le vas o de qué país eres. Y dale like, suscríbete, ya casi somos 3,800. Vamos por los 4,000. Y nos vemos hasta el próximo video.